La vida que yo vivo no la vive cualquiera Loco ponte trucha que ronda la calavera Mejor ponele mente que la muerte a nadie espera Al mío me la vivo por si mañana muriera La vida que yo vivo no la vive cualquiera Loco ponte trucha que ronda la calavera Mejor ponele mente que la muerte a nadie espera Al mío me la vivo por si mañana muriera Así es como la vivo tranquilo mi amigo No te pongas en medio que pendejos se aniquilo No quieras joder conmigo Que te borro del mapa y a tu gata en cuatro patas me la tiro Así es como la vivo simón loco ya sabes que show Venimos derramando vergo de flow Si tengo el micrófono en on maje tenga precaución Que mis letras pueden causar explosión Voy volando no sé qué está pasando Siento que voy flotando En la nube le humo navegando Recordando me la paso quemando El chato trae el mando Chultón a mi ciudad representando La vida que yo vivo no la vive cualquiera Loco ponte trucha que ronda la calavera Mejor ponele mente que la muerte a nadie espera Al mío me la vivo por si mañana muriera La vida que yo vivo no la vive cualquiera Loco ponte trucha que ronda la calavera Mejor ponele mente que la muerte a nadie espera Al mío me la vivo por si mañana muriera No contamos los días presos contamos los días cien Voy botando humo así como un tren Así vivo mi vida sea como sea Si no le pones mente te lleva a la marea Yo soy salvadoreño y nunca un cobarde Y el que no me crea que chingue a su madre Ando con mi guanaco siempre en acción Nunca andamos al cien andamos al millón Con el compa chato activo mi reflejo Cerrándole la boca a chamacos pendejos Tú hablas mal de mí Yo no digo nada Lo que tú no sabes que tu jefa de mí está enamorada La vida que yo vivo no la vive cualquiera Loco ponte trucha que ronda la calavera Mejor ponele mente que la muerte a nadie espera Al mío me la vivo por si mañana muriera La vida que yo vivo no la vive cualquiera Loco ponte trucha que ronda la calavera Mejor ponele mente que la muerte a nadie espera Al mío me la vivo por si mañana muriera Es el chato, loco El pulgarcito representando 503 en la casa, papá Calibre Estudio Ya te la sabes